San Miguel, los terrenos de la ciudad del Niño están a la venta. 12 hectáreas en las que se construirán, escuche bien, 23 torres. Proyecto que tiene indignado, obviamente, a los vecinos. Y el municipio cree que el impacto urbano será enorme. Esta tremenda extensión verde está en medio de la comuna de San Miguel. 12 hectáreas en las que alguna vez estuvo la ciudad del Niño. Terrenos pertenecientes a su fundación y que hoy están a la venta. Somos una institución sin fines de lucro, que nos dedicamos a la atención de los menores más pobres y más vulnerables del país. Ese es nuestro giro. Y por lo tanto, lo que necesitamos nosotros es vender estos terrenos para atender a nuestros niños. 120.000 metros cuadrados en uno de los sectores con mayor plusvalía de Santiago. El proyecto contempla la construcción de 23 torres de edificios habitacionales. Un proyecto con un serio impacto urbano, a juicio del alcalde. Por todos los problemas que trae, en términos de los servicios básicos, de la vialidad y de la convivencia que se va a dar en el largo plazo, la verdad es que en vez de mejorar va a dañar severamente la calidad de vida de los vecinos. 5.400 departamentos en medio de pasajes y calles estrechas y de vecinos que se oponen. Ya se había vendido parte del paño y las nuevas torres que ahí existen han quebrado la tranquilidad del barrio. Es que no se construyan más torres ya que las torres que se construyeron allá, si ustedes las ven, ahí hay foco de delincuencia. Se tiene que esconder esa de las rejas de las casas de uno mismo. Ya nos taparon la vista para allá porque ya nos están tapando con los edificios que están haciendo. Es preocupante porque las autoridades permiten estas cosas. Pero el problema no es solo la vista, también la seguridad. Por eso pusieron esta barrera del pasaje y los edificios contiguos han disminuido la capacidad de electricidad y de agua. Al abrir las dos llaves, esa es la presión que queda. ¿No hay presión casi? No. Ahí está la presión baja. Porque eso a nosotros no nos alcanza ni siquiera para ducharnos. Janet, no es la única que tiene problemas. Ya a las 9 de la mañana ya es imposible bañarse. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de la luz, alcantarillado. 23 torres que tendrán un impacto gigante en la zona. Son cerca de 20.000 nuevos vecinos. Desde el municipio dicen que hay poco que hacer. El anteproyecto fue aprobado antes de que cambiara el plano regulador, que hoy restringe a 10 pisos el máximo de altura. Este proyecto está y cumple con toda la normativa. Es decir, en el año 2016 se intentó, digamos, a través de una presentación a la Ceremi de inhabilitar estos proyectos. El Ceremi de la época nos obligó a que estos, como municipio, a que estos proyectos fueran aceptados y fueran ingresados. Un terreno avaluado en varios millones de dólares. Dineros que la fundación necesita para seguir su labor con los niños vulnerables. Para permitir que los fines de la fundación se prolonguen 50, 80 años más. Ciudad del Niño está dispuesta a ceder 3 hectáreas para un parque. Dentro del mismo lote, incluida la escuela y los murales de Laureano Guevara, que son monumento nacional. El municipio ofició al Ministerio de Vivienda para tratar de comprar las 12 hectáreas y hacer un megaparque en una comuna que apenas tiene 2 metros cuadrados de área verde por habitante. El alcalde nos convoque a una mesa entre el municipio, las comunidades y los vecinos a conversar. Ellos hoy día podrían construir las 23 torres. Un terreno deseado por las inmobiliarias que hoy está a la venta, con torres de 23, 21 y 14 pisos aprobadas. Una que le dará un respiro a la fundación, pero que a la vez se ha convertido en el temor de los vecinos que por 80 años han vivido alrededor de la ciudad del Niño.